¡Eco! Cosa que es normal Sí, a huevo No sé qué hacer No, pues así mero, güey, shingle a su madre A ver, Eddy, ¿estás ahí, güey? Si estás ahí, haz spam Necesito que... necesito que digas cómo se escucha... ¿Cómo escuchas tú el audio, güey? Si a mí me escuchas bien... Bueno, ¿cómo me escucho yo y cómo se escucha el Rax? Chingas a tu madre, güey Anda, llámame ¡De la verga! Voy a decir Esto es demasiada tecnología para mí A ver, pues qué pinches Ah, no, mira Chinga, oye, güey, ¿por qué hay cuatro güeyes? Pues, ¿a poco está el Rax? Ja, ja, mamas Sí, güey, soy yo El de los lentes Rax es el que tiene un pinche perro ahí acostado en la cama, güey ¿Está acostado? Ah, ahora ahí está el güey, ya Cha chopper, güey ¿Cómo escuchas, Eddy? Retroalimenta, güey Mira, güey, pinche chopper Está ahí revolcándose a toda madre el hijo de la perga, güey Vamos a quitar el pinche Los audífonos estos Porque nomás están cagando el palo Total, se escucha de la verga Pues sí, güey Pues vamos a empezar así Y vamos a hablar ¿De qué chingos íbamos a hablar hoy? Oh, ya Ja, ja Pues podemos ver el ranking local, ¿no? A presumirles un poquito, güey Sí, güey Mira, ya está a punto de ganarte el pinche tondo, güey Que gane un evento más No, necesita ganar dos Yo necesito ganar dos ¿Cuántos puntos le da el primer lugar? 128 de dar primer lugar, compa Vamos a ver Vamos a ver tus estadísticas de jugador No me gana, güey Tiene que ganar dos veces Y aún así se la va a ir pelando, güey Fíjate que sí, güey Mira, Eddie Esa pinche mamada que está en pantalla, güey Es el... Es lo que quisimos Ah, mira Dice, Eddie, que se va el sonido de repente, Rex ¿Que se va qué? Dice, Eddie, que... Se va el sonido de repente Ah, chinga ¿Cómo? A ver, déjala Pero cuál sonido Pero cuál sonido ¿El tuyo? ¿El mío? ¿El de los dos? ¿El de quién chingaos? Así más rápido Este... Ah, te comento, Eddie Esto que estamos viendo en pantalla es... Ah, dice que en general, Rex A la chingada Esto ya no... Esto no me está agotando Ya le subí el volumen acá Ah, que dice que no sabe si sea él Ah Si no te haya caído un pinche rayo como al Nomac Ah, bueno, entonces La idea, mi estimado Eddie Eddie Van Halen Era hacer una reta masiva, güey Y aquí entre toda la gente de la región lagunera Bueno, pues de aquí de Torreón, Coahuila San Pedro, Gómez, Lerdo Todos los ranchos aledaños Para sacar Lo que era la World Tekken Federation Bueno, algo similar a la WTF Que lanzó Bueno, que venía con Tekken Esa madre está bien chingona Sí, estaba con madre, güey Porque ahí te decía Cuántos rounds habías ganado Bueno, o sea, prácticamente te mostraba Los datos que aquí mostramos nosotros Cuántos rounds ganó Bueno, aquí no mostramos los rounds Pero te mostraba Estadísticas de cuántos agarras te sacaste Cuántos combos hiciste El maximum damage por combo Maximum damage Natural O clean hits Estaba con madres esa información, güey A mí sí me gustaba entrar a ver Pero pues ya ves lo que comentó Jarada Que en algún momento Se hizo caro de a madre mantener a sus servidores Porque la raza no accesaba mucho a ellos Fíjate que hubiera puesto el servidor ahí en su casa, güey Una pinche compu culera ya Sí, güey, ya la hubiera dejado en el pinche en el sótano Y ya la chingada, güey La hubiera dejado corriendo Esa madre estaba muy chida Nada más que no sé Pues no sé por qué realmente no lo usaba la gente, güey Las veces que nosotros entramos Vimos que había un chingo de equipos y Y todo A la verga, algo estás haciendo ahí A ver qué estás haciendo Invitando al pinche tondo Ah, al tondo Sí Déjale, digo, que se conecte Ahorita a mí sí le invite Le estoy marcando y nada Conéctate al Skype Dale, Skype Puto Gay Gay Bueno, ahorita que me conteste ¿Se cuidan? Ah, ten el iPad Ten el iPad Mira, me están viendo, ya salí Saliste en la tele, güey Saluda a la tele Sí, ya sé, güey Está bien la tele Ah, era Vamos a ver, pinches mamás Que hay en internet Nuevas de las noticias Porque Hay varias noticias En el mundo En el mundo del Tyken Una entrevista que le hicieron A Harada y Michael A Michael Murray Ah, el pinche raro Es el lechoso de mierda, güey Simón El traslator El traslator Aparte es diseñador Del juego Game designer Este Según esto En la entrevista que le hicieron Le preguntaron De que Si iba a tener Este Que Si iba a poder jugar En diferentes plataformas O sea Las Jugar en línea Que Los de Play Con los de Xbox Con los de Compu Y la chingada Y luego dijo el Harada No, pues La neta Esa madre Pues Está de volada Implementarla No tiene pedo Implementarla El pedo Es Pues que le haga de pedo O Sony O O pinche Xbox O más así Pero pues nosotros Estamos Este Viendo si Si podemos implementarla Nada más que dice Lo malo Es de que por ejemplo En computadora Se puede prestar A que hagan trampa De a madre Ya sabes Que metan a los bots Y la chingada Y Ahora si Muchas mamadas Este Esa es una Y luego Le preguntaron Y Le preguntaron Acerca del juego Del FR Este Y que todavía Le van a meter Más chingaderas Más trajecitos Y pues así O sea Como el Taken Tak 2 Que le metieron Un chingo mamadas También están Viendo la posibilidad De que para Mantener el juego O para Para la Para que tenga Larga vida el juego Este Van a Van a Están viendo Aún no está decidido Pero están viendo A lo mejor Este Cobrar DLCs Cobrar DLCs Si Este Pero Pero eso es para Ajá Pero o sea Lo están considerando Porque Para Para que el juego Dure más tiempo Pues O sea Si la gente La gente Le invierte Y cosas así Pues obviamente Pues va a seguir Y la van a seguir Metiendo Más mamadas Y de hecho Aunque pues Fíjate que De DLCs Ahorita Hablando de Tekken Bueno Es que Tekken siempre ha sido Un juego muy completo O sea Te entrega la mayor cantidad De monos Que es posible A excepción del Tekken 4 Que Pues en mi ver Entregó muy poquitos Entregó los suficientes Pero eran pocos Para lo que habíamos visto En Tekken 3 O Tekken Tag 2 En Tekken 5 Otra vez volvieron El chingazo de monos En Tekken 6 Todavía metieron Más monos Y ahora en Tekken Tag Pues más monos Hablar de Tekken 7 Si tiene bastantes monos Pero no sé Bueno No se me ocurre Un DLC Para Tekken Por cierto Otro de los detalles Es de que Por ejemplo No sé si escucharon Que en el Tekken 7 Normalito Habían este Nerfiado O habían Bajado Bajado de huevos Al Side Step Simón Ah eso sí Eso era muy conocido Se andaba a quejar A la gente Ahora para Para el nuevo Para el FR Arreglaron ese pedo Ya hicieron Este Side Step Un poquito más útil Pero Según esto Que lo Lo truquearon Nomás para que funcione Con ciertos movimientos Porque Dicen De hecho Dicen Dice Jarada Cuando en la entrevista Le preguntaron eso Este Y comentó Que él dice Es que la neta Pienso que El Side Step No debería O sea Es una herramienta Pero no deberían De abusar Tanta De ella Sino que Él prefiere Que utilicen Más El hacerse Para atrás O el atacar Rápidamente El hacerse Para adelante Rápido Más que El hacerse Para los lados Sí Y que Por eso Por eso Nerfó El Side Step Que porque Todo el mundo Se la pasa Haciendo Side Step Y pues Como esa madre Pues está El que la sabe Usar Está bañando Ese pedo Al momento Que Nerfían El Side Step Lo que están Haciendo Es bajarle El ritmo A la pelea O sea Ahora es como Más Tirarle Putazos Sí Pues siento Que Te obligarían A por ejemplo No sé Si te acuerdas De los matches Por ejemplo De JDCR Y esos güeyes Que Que se van en chinga Para atrás Y en chinga Se acercan O sea Tipo Tipo Eso En vez de andar Pinche rodeando Con el pinche Side Step De yéndose todo Para arriba Como dos horas Yéndose todo Para abajo Como otras dos horas Algo así No sé Sí Sí mira Porque De hecho El Side Step Ayuda de madre Güey Esquiva un chingo Incluso Cuando haces un Side Step Corto Cerca de un movimiento O sea Que le atinas O sea Que lo esquivas A toda madre El Side Step Como que se recorre Un poquito más No sé si te ha tocado Que hace Side Step Al mero chingazo Y el mono En lugar de quedar En diagonal O sea Como que casi Casi le da la vuelta Güey Ah Simón A lo mejor Esa parte Ahorita que mencionabas Que medio Le hicieron arreglos Al Side Step Para esquivar mejor Algunos movimientos Han de haber Implementado Esa Ese No sé Güey Es que no deja De ser Side Step Sino como Hacerlo al mero pedo Güey Como si fueran Just Defended Pero con Side Step Simón Algo así Pero pues si Como te comento El primer Al nerfer Al Side Step Lo único que van a hacer Es que la reta Quede más lineal O sea Dices Estos güeyes Se en chinga O sea Haz tres backdash Para atrás Y Uno Se en chinga Para arriba Otro abajo Quédate parado Y atacas Y en chinga Otra vez para atrás O sea Ahora las peleas Van a ser así Y pues si De hecho El Harada Tiene razón Porque Aunque el Side Step Es muy útil Si se puede abusar Bastante de él Güey A lo que si Te la pasas Y no pasa nada El tondo Ya se quiere conectar ¿Ya se quiere conectar? Pues si Pero Llamar a este güey No está marcando ¿Qué dice? Contestar ¿Puedes agregarlo? Trata de agregarlo Tú güey Porque yo no pude Bueno O sea Si pude Pero me marca Ahí que Vale verga No sé dónde güey En el más Añadir personas A esta llamada Marco Antonio Juan López Añadir a la llamada Ahí está Se está agregando El Juan Marco Alias el Tondox Eddy Y me Me dirijo al Eddy Porque es el único cabrón Que está ahorita Apoyando con el stream La listita así Bien bonito Ahí aparece Está escuchando Todas las mamadas Que estamos diciendo De hecho Vamos a analizar un match ¿Qué te parece Si analizamos el match De Levy? Donde me rompió la madre Te lo mereces No pues ni pedo güey Fue legal Fue legal Que te mereces que analicemos el match Para ver en qué la cagates No yo no preferiría hacer eso güey No me gusta analizarme Pero como quieran No pues o sea Es que digo porque como todavía no se termina el torneo Y el Eddy aquí está presente Pues van a decir Eh me están analizando No mames Y está cabrón Bueno quiero que sepas Que los güeyes Que van a jugar contra ellos Más vale que estén analizando el match Eso sí Eso sí tienen razón Pero la neta A lo que he visto de estos días Dudo mucho que vayan a analizar los match Es más güey Sé que a lo mejor uno que otro ha visto las retas Pero no creo que vayan a verlas por analizarlas Sino se me hace que nada más van a verlas Por ver quién gana o quién pierde No tanto de que Ah güey a ver La pinche trampa esa De que uno o dos Y sale de este país Pa' izquierdo O que uno o dos O sea no creo que vayan a A analizar ahí El estilo de juego de Lady O bueno O en general De cualquier cabrón Nomás el tondo hace eso Si se agregó el cabrón No verdad El tondo no güey Mira que cabrón el güey Añadir personas Juan Marco Añadir la llamada A ver Déjame checo aquí rápidamente El grupo de Whatsapp A ver si no hay sala ahí Extra Ah güey Hay algo en la tele Estamos viendo su match Hijo de su pinche madre Mira para empezar ahí Bien pasaste bien compa Sí Ahora estaba toda madre Y dije Ah la verga No pero mira Este Si tiene un juego muy sólido Eso si lo puedo decir Aquí enfrente de él Que nos está escuchando Y que ya se fue Ah O sea ya parece un 1 Pero acá está en la lista No no sé No pero si le puedo decir Que tiene un juego muy sólido Y por sólido Me refiero a que Por lo regular Cuando te enfrentas A cualquier lo Esperas que se venda güey O sea Tú te esperas Casi siempre La mitad del tiempo Un lobo machero O sea que andé Macheando ahí Spameando golpes Digo la mayoría de los lobo Así me han tocado Macheando de a madre Hasta que de repente Te pegan Te agarran en counter Acá en el caso de Lady No pues no Qué bueno que no fue así Igual Pues no le gusta güey No sé Pero pues sí Es algo que Que noté Que no machea O sea Cuida muy bien su juego Pues hay Hay algunas jugadas Que Dices Ay güey Ya se va a vender Y chingas No se vende ni madres Y Lo que sí es que Ahí sí puedo decir Que con Miguel No No tengo mucha experiencia Contra los Migueles Nomás se te ve la cachucha Es que la cámara está rota cabrón Rota Así tienen que estar las cosas Güey Dele güey Ahí está Dele Güey No No pues no Sí pues mira No Sí me ganó con madre Ese Lady Muy buen muchacho Él Muy buen muchacho Muy buen muchacho Ahí Nos fallaron de madre Los agarres Güey Sí es que Como te digo O sea Algunos castigos Mira Ahí sí En ese güey Yo recuerdo que hice Un side step No sé si esas madres Son naturales O solamente Es en counter Pero es de que Me pegó bien sabroso El combo launcher Estuvo con madrotas Y las otras patadotas También No sé ¿Qué tal con el tondo ¿Por qué no salen Estas locuras Del Skype No sé Güey No pues tuvimos Crédito insuficiente No tienes crédito de Skype Para llamar a centrosario de Skype Siempre son gratis Alguien no tiene Puedes llamar a teléfonos fijos Y vuelves a teléfonos A ver Oye No lo tienes todo agregado Güey Oye no Sí No me estarás Buscando La casa No mames Pues sí Pues porque si le sale eso A ver Lo veo conectado Contactos Ujo Ujo Uua Uua Anda Ese golpe de Miguel Cómo me caga Güey Aquí lo tengo Llamar a este usuario Mira mira Ándele mi chulo Mira Ándele güey Güey Güelele Me marca el error Ese Qué chingas A ver Llamar Cámara Te espese en pausa Tantito No güey No se conecta Con este güey Agregalo Tupu De nuevo A la llamada A ver Ahí va Añer personas A esta llamada Un marco Y luego Tiene un Tiene ahí Como que Ah No Tiene así como Un iconito amarillo Güey No sería más fácil Si él nos marca Güey Pues dice que no tiene saldo Entonces el güey No nos tiene agregados Eso significa Ah A ver Agregame Cuál es mi usuario Güey Ni siquiera sé cuál es mi usuario Eh no sé güey Aquí dice Antonio Rodríguez Cabrales Ah pero no es No no sé güey No te sabría decir Perfil Y yo por mientras estoy viendo Cómo me rompieron la madre No hay pedo Cámara Cámara Ahorita lo analizamos Bueno analízalo Ahí cómo van 1-0 Ahí ya Ah sí 1-0 Ahí esa trampa El güey no hizo Lo que yo quería que hiciera Me mete racks Como si a la pared Ay güey Esa patada bajó un huevo ¿Por qué bajará tanto? A ver Eddie ¿Qué tienes que decir al respecto? Esas patadas locas Que bajan mucho Mira ese combo güey Siempre lo utilizo Para llevar a la pared A la gente Y por alguna razón No te pego Las veces que te hice No es que siempre pega Güey O sea es casi casi De caché que Que pegue Por alguna razón No le pegó La patada La 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 combi kick Sí man No no es cierto No es la combi kick Es la Es la de armor king 1 Güey En tech and tag 1 Ahí Bueno Ahí no sabías que pedo Sí ahí Como me estaba tirando 1 o 2 Dije no pues sí No me va a tirar el tercero Ahí creo yo Que me tardé güey Sí Creo yo que me tardé Y ahí caí vilmente En su trampa güey Nos esperaba todo menos La patada La hop kick Ese golpe Rax Ese pinche golpe De Miguel güey Creo que es dos adelante Con izquierdo Y luego derecho Si estás en el piso Ah sí Es como creyón Sí pues aguante Que yo agarraba A ver ya salió Oh sí Ya salió A ver Ahí está Ya me escuchas Pero necesito Agregarte a la llamada Grupal güey Ah Le cuelgo A ver Pero deja ver Si puedo hacerlo Desde aquí Porque ahorita me salió Esa opción De añadir A Añadir Añadir No pues déjate Marco yo güey Ahora Va Ya ya pude Hablar con el tonto Distanalizando La mentida De De Chayra Por parte de Ledias A un servidor Mira hasta burbujitas Y todo el pedo Saker güey Burbujas Ahí esa patada Siempre De hecho No sé si ya pasó Hay una patada Que me tiró Con Lau Que es Bueno Empieza una patada Y luego una Una pinche voltereta Esas para atrás Que quedó en más No sé Bueno mejor dicho No me apuesto a analizar Muy bien